Sí, el asunto del fentanilo es un problema fundamentalmente de Estados Unidos, porque incluso en Estados Unidos se produce, y ya lo hablábamos, los conservadores siempre han buscado justificar la intervención de un poder extranjero en México cuando pierden el poder, porque la lectura es que si sus patrones tienen más poder, ellos pueden regresar al gobierno. Esa es la lectura, y es muy clara y es verdad. Por eso la postura del gobierno mexicano ha sido la de no someterse a la voluntad de Estados Unidos, del Departamento de Estado. Entonces, los conservadores en búsqueda de excusas han utilizado el asunto del narcotráfico como una excusa para justificar la intervención de Estados Unidos en la vida política y en la vida social y económica de México. El fentanilo no es un problema fundamentalmente de México. El consumo de esa droga se da mayoritariamente en Estados Unidos. Y si bien es cierto que se importa en Estados Unidos, desde México y desde otros lugares, también se produce en Estados Unidos. Y si el problema fuera que hay fentanilo en México y que pasa a Estados Unidos, lo dice Andrés Manuel muy claramente, ¿por qué los niveles de consumo de esa droga están muchísimo más altos en Estados Unidos que en México? Pues porque tienen problemas internos de salud pública y de desatención de la ciudadanía que los lleva a esta crisis de adicción. Las grandes farmacéuticas, poderosísimas en Estados Unidos, han gestionado, han cabildeado que las drogas que aquí en México son muy difíciles de conseguir, las medicinas muy difíciles de conseguir porque tienen problemas de dependencia, allá se vendan como caramelos. Y lo que es generado, eso ha generado un problema grande de consumo de sustancias en Estados Unidos. Además de eso, el abandono de las juventudes que lleva a Estados Unidos, que no tienen trabajo, no tienen seguridad social, no tienen servicios de salud, no tienen educación, no tienen movilidad social, pues están condenados al fracaso. Por eso aquí la política de seguridad y de bienestar se ha enfocado en acceder a las oportunidades, que la población tenga oportunidades para no caer en las trampas del consumo, sin estigmatizar a quien consuma, pero no caer en las trampas de la dependencia de las sustancias. Por eso aquí le apuntamos a la reconstrucción del tejido familiar cuyo núcleo es la familia. Nos guste o no, el tejido social mexicano está con el núcleo de la familia. Los valores de la familia pueden ser muchos y muy distintos, pero la familia es una unidad en donde las personas se desarrollan, crecen, se educan, tienen redes de apoyo y de solidaridad económicas, etc. Estamos buscando fortalecer esa unidad. Y ahí en Estados Unidos está desmantelada. Entonces, claro que vamos a cooperar, pero no haciéndolo desde una posición de subordinación. Lo que usted diga, señor Biden, como usted mande, señor Biden, eso se acabó. Estamos cooperando para tratar los problemas regionales, o sea, que inmiscuyen a todos los países. Y lo que hace Andrés Manuel es maravilloso. Dice, si tú quieres que hagamos esto en relación a la crisis que tú tienes con el fentanilo, pues entonces abre también tú la posibilidad de negociar. Y estamos viendo que se van a abrir ochocientas noventa y tantas mil visas de trabajo para mexicanos que ingresen a Estados Unidos de manera legal y trabajen. Eso es algo que consiguió Andrés Manuel negociando. Absteniéndose de decir lo que usted diga, señor Biden, sino poniendo las cosas sobre la mesa. ¿Quieres ayuda? Ayúdame tú también. Claro. Por eso también Estados Unidos está anunciando por fin que va a cooperar económicamente con el programa que propuso México con Andrés Manuel de desarrollo integral para Centroamérica. Para que los centroamericanos se vean forzados a migrar a Estados Unidos porque las condiciones de vida en sus países les meten en problemas. La migración forzosa siempre ha sido un asunto de desigualdad y Andrés Manuel desde el primer momento ha dicho que está proponiendo esa cooperación. Y Estados Unidos también está anunciando eso. Por eso estas reuniones o estas llamadas de trabajo han sido fructíferas no solo para Estados Unidos y no solamente para la agenda estadounidense, sino también para lo que necesitamos en México y además para mejorar las condiciones de vida en Centroamérica. Ya no estamos haciendo lo que el Departamento de Estado nos indica. Estamos colaborando entre pares y esa es la gran diferencia entre el gobierno de Andrés Manuel y los gobiernos neoliberales que se sometieron a lo que decía el presidente de Estados Unidos en turno, el Departamento de Estado, la CIA, la DEA. Bueno, para darte nada más un comentario muy breve que yo sé que no lo vamos a poder analizar a fondo, pero el FBI, perdón, un juez de distrito en Estados Unidos está solicitando reabrir el caso del asesinato de la gente de la CIA, Kiki Camarena, en los setentas. El argumento que está dando el juez de distrito es que el FBI y la CIA dieron pruebas falsas en el caso. Bueno, a ellos le estábamos obedeciendo, a gente que faltaba información respecto a la muerte de sus propios colaboradores y ciudadanos. Y que con ese pretexto se metieron a nuestro territorio, ¿eh? O sea, así como, ay, venganza, queremos justicia. La CIA, el FBI y la DEA son cárteles de la droga. Sí, sí. Fuerte y claro, Ro. Así es. Sus mismos ahí dealers, sus mismos carteles son sus agencias, estas agencias. Así es. Lo malo es que hay mucha desinformación también ahí en Estados Unidos, piensan los estadounidenses, que son los migrantes, los centroamericanos, los mexicanos, los que llevan el fentanilo a su territorio. Y pues no. Ro, te voy a tener que invitar luego a una mesa de análisis de jueves que tenemos con Rodrigo El Cubilla y con Manuel Ibarra para hablar de estos temas porque está bien interesante esto de la DEA. Y bueno, pues tú nos aportas mucho. Me encanta la manera en la que nos los explicas y cómo hablas. Gracias, querido Rodrigo. Por favor, dinos tus redes sociales para que la gente te siga y ahí te vea, se suscriba a tu canal, te comparta, Twitter, TikTok, ya sea que el YouTube. Te agradezco mucho siempre tus comentarios, Elsin, y tu invitación al programa. Disfruto mucho estar contigo y con tu auditorio. En mis redes sociales, TikTok, Twitter, que son las que uso de manera más pública, y Facebook, que ahí tengo mi página con dos seguidores, pero ahí está mi página, este, Rodrigo Guillot. Me encuentran así en todas las redes. Y bueno, ojalá que sigamos escuchándonos, viéndonos. Muchas gracias por tu invitación, Elsin. Es un placer siempre estar contigo. Hombre, el placer es mío, mi querido Rodrigo.